Para los mejores mandos, visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy os traigo una partida jugando con la RAM, que es un arma que personalmente no se me ha dado nunca demasiado bien, pero para jugar con este arma en Reverse Island está bastante guay, es bastante polivalente, va muy muy bien. Y además, como no la tengo de damasco, digo, voy a ponerme a jugar con la RAM, voy farmeando también algunos camuflajes para en los próximos días sacar la RAM de damasco en Modern Warfare. Así que por aquí te dejo esta partida jugando con la RAM, me ha gustado mucho, un buen like, una buena suscripción fresquita, vamos con el vídeo, que espero que te muele mucho. Hostia, cuánta gente viene, Julio. Viene gente, ¿eh? Está baja. Y ahora mirando yo. ¿What the fuck? Ha venido todo un rayo este, ¿eh? Yo he matado dos. Completamente. Hay más gente aquí. Sí, muchísima peña. Yo tengo la escena, ¿eh? Vamos. No tiene placas, ¿eh? No, hostia. ¿Vale a qué? Ah, muerto. No, 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 me han matado. Los equipos, ¿no? ¡Aguanta seis segundos! Me escapo. ¿Ves? La tarjeta, puedes cogerla incluso. ¡He hecho un pawn, he hecho un pawn! Pues se me ha quedado esa una bala ya, tío. Han pillado la tarjeta, creo, ellos. Estaba justamente al lado de... Un miembro del pelotón se redespliega. Tengo dos o tres skins aquí. Ha batido uno. Dejo una bala. Voy a meterme en la placa que he pillado. Me da el kill. En la otra casa hay mucha gente, ¿eh? ¡Está aquí la tarjeta! ¡Está aquí la tarjeta! ¡Vono, vono, vono! Creo que puedo hacer yo la rotación increíble de paracaídas. ¡Insana! ¡Noooo! Ha comprado caja justo ahí. Los funas hemos... Yo no tengo armas y nada. Yo tengo esto. Ofrezco un asentro. ¡No, no, no! Tipe 11. Subid al top, subid al top. No, no, han tirado WV. ¿Esto neados? ¿Esto neados? ¿Otro batido? ¿Otro batido? ¿Otro batido? Aquí, aquí, aquí. ¿Y el vino escapa? ¡Tracker! Ha reseado, ha reseado, ha reseado. Hola, tío, ha reseado. También muerto. ¿Dentro? Hay que estar dentro. Aquí no hay nadie dentro. Tengo otra mitad, tengo otra mitad. Segundo piso. ¿Por fuera, por fuera? ¿Le escucho por fuera? ¿Por qué me ha puesto acceso denegado? ¿Qué es eso? Nos han disparado de arriba, ¿eh? Por eso he dicho de pushear corriendo. Porque habíamos tomado... Tira tu tarjeta. Dale, nice. Menos mal que se han quedado apoyados pillando armas, ¿sabes? En la máquina. Tranquilito. ¿Y si no? ¿Esa marcadora? ¿Por qué? Desde arriba. Desde aquí. ¿Me ha tirado termita? ¿Ya queda batido ese? Eh... Ay, coño, que yo no he pillado... Le va a curar, eh. Le va a curar. Ah, que ha gasto un modo de especialista. Ojo, al high ground. Voy a tirar un nuevo, ¿vale? Vale. No, no tengo especialista. Claro, claro. Voy a comprar un aéreo. ¿Estoy en el high ground, yo? Esto se está viniendo aquí, derecho. Le tiro un aéreo, le tiro un aéreo. Está contigo, azul. Está contigo, Sina. Sí, pero está arriba, ¿no? Sí, está arriba. ¿Está arriba, arriba o es contigo? No, por dentro. Vale, justo estaba yo encima del punto rojo y no veía. Vale. Pues nada, lo típico. Gente arriba, en prisión. Aquí no hay nadie, tú. Tanto es para arriba. Vamos para allá. Desencántala. Lo mismo le tengo que pegar 800 balas con la ram para matar a un bully. Tienen que poner más placas en el mapa por el cambio de los chalecos, ¿eh? Sí. Y que los chalecos se sumen... De forma automática. Madre de Dios, ¿eh? Me funan. Oh, tengo uno aquí. Mira, tío. Y agarre a la puta culpa, de mí, el estimulante. Me he hecho al primero, pues de milagrito. Pero hay otro más. Son dos más ahí. Y uno de ellos tiene especialista, creo, ¿eh? Porque tenía lo de las dos placas y creo que tenía acceso de medios. Vamos a ir control, si no. Yo tengo que caer en la caja para recuperar mis cosas. Hay uno aquí en el medio de la carretera, ¿no? Que me va a funar. A ver, voy a subir. Sí, ¿se ha ido la partida? Luego hay uno aquí, en las escaleras. Estoy en contra. Se ha matado. Otro bully. Disparan desde el top. En esa casa hay dos tips metidos. Nah, pues no entremos. Yo no tengo placas, si no entraría. Tengo un contacto. ¿No agarreis por fuera? Sí, toma. Una grite. La grite. Hay gente aquí, hay gente aquí. Escucho. Enemigo descendiendo sobre la zona. Y aquí en esta casa también hay gente. Vamos a ir. Vamos al tío. Otro más. Vamos al tío también. Vamos al kill. Otro más, quiero ver en la esquina. Por fuera, por fuera, salta detrás. Buena. Buenísima. Let's go. Eh, viene adelante. No, arriba del faro. Pesaos las señores del faro. No está arriba del todo, ¿eh? Esta mochilla tiene más placas. Fuma, que caéis, ¿eh? Hay otro lado. Abatío, abatío. Súbele. Está en la altura. Está en la altura. Está en la altura. Está en la altura cerca. Está en la altura cerca. Se acaba de caer. Creo que tenía una. Vale, me ha dado la kill. Ese es el último. Vale, esa es el compi. Ahí va. Era el colega, ¿no? Era el colega. ¿Es su colega? ¡Su colega! Aquí tienes gente. Está cayendo uno. Pero cae bastante lejos, ¿eh? Cae para abajo. Hay uno en el barco. Puta, el barco. ¿Zondi? Del top, del top de prisión disparan. Desde prisión, creo. Sí. Está aquí. El del barco. Uf, solo le veía la cabeza. Es el compañero, el de abajo. Sí, tiene un compañero abajo. Y luego me han disparado desde... Presión, creo. ¿Es posible un racimillo para baitear? Bueno, vamos a esperar a... Un racimillus. Nada, de esperar a ver si abatimos a alguien. Está por aquí escondido. A saber dónde está. No lo veo. Tío, que se carguen al bunti. Te cae otro, ¿eh? Marco. Ahí se ha quedado una bala en el puente. Le he visto al otro justo cuando recargaba. ¿He visto aquí un señor? Los dos en la planta esa de ahí. Abajo uno ahora. Están en esa caseta. Abajo uno de ellos. Y otro en medio, creo. Sí. ¿Van a subir o no? Tienen que subir. No, están por el fondo. ¿Ahí marcado? Y otro por dentro. Acá uno encima de... Ese... Ahí en azul. No sé si habrá salido. ¿Esa casa tiene salida por el lado? Sí, tiene salida por atrás. Entonces... No viene, ¿eh? No, 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 no se va a mover. Ahí, ¿no? O sea, ha rotado para la derecha, vale. Sí, me ha marcado. A ver, nacerán los colegas ahora. O sea, que estará esperando a que nazquen los colegas. Claro. Vale, tengo una parte... En naranja. En naranja. Sí. En el top. Así que era que duro. Vale, pues para mandar a este me voy a poner aquí entonces. A ver si no me dan. Quita la marca del bumbi que no veo. Quita. Yo no quiero que me peguen los de arriba, tío. Este no tiene armas, creo. ¿Dónde me dan los caminos? Aquí no me dan, ¿no? Los de arriba. Ahí la ventana. Azul. Va a ir por el puente, supongo. O sea, cracker. Y yo que te va a morir. Está disparando un gulag. Va a caer aquí. Aquí. Ese lo ha disparado, creo. El de abajo lo han matado, ¿no? Sí, el de abajo está muerto. Ese no lo he matado. Estoy tirando RPGs. Me pega mochón. ¡Oh, no me remates, hijo de puta! A ver si puedes cruzar. ¿Puedo RPG? Me he metido estimulante. Ese tío se sabe el meta, ¿eh? ¿Cómo no? Ese sí. No me tengo que meter el estimulante porque tengo un parche rápido. Le mete el racimo. Hay gente en tejado de rojo, ¿vale? Vale, por favor. ¿Qué le pasa el sonido que se va de vez en cuando, tío? Oye, la pananía de RPGs. No, me tengo caja de muy, le voy a tirar a Shoki. ¿O vas bien? Ah, no, voy bien, voy bien. De momento voy bien. ¿Ese lo ha tirado en el top? Te pego el racimo. Ha batido en el top de rojo. Pero no lo voy a poder rematar ni de caña. A ver si el racimo hace algo. Sería clave matar al Bunti este. Los del top de rojo se pueden quedar dentro, así que... Voy a intentar ir por aquí. Tiene que estar en el barco, el Bunti. ¿Hay gente en el barco o aquí abajo? No, no, en el barco, en el barco. Justo desde el azul, más o menos. Pues no puedo ir por aquí, entonces. No, no, no vengas por aquí porque tenemos gente encima y nos van a sumar. Hombre, le quiero funar. Solo quedan estos equipos, los de aquí arriba y los del barco, creo. Make sense. Está aquí, eh. Me acabo de ver. Está ahí, está ahí Sina. Le he visto la cabecilla. Os he ido para abajo, entonces. Sina, si es ciego. No, no, pero que yo he estado mirando al de abajo. Está craqueado al de abajo. Una bala al de abajo. Una bala. Tenemos uno subiendo, creo. O subiendo o bajando, pero está aquí. Se acabó el tiempo. ¿Y este señor? ¡Ay, me lo roba aquello de puta! Está abajo, no está. Está en munición. Hay una en munición. Se ha tirado caja. Caja, caja. Lo que nos cae a nosotros. No, no, es tienda, es tienda. Se ha roto. Se la ha tirado mal, se la ha quedado arriba, ¿no? Sí, se la ha quedado arriba. Al lado tuya, que casi te mata, yo creo. No, ha caído abajo, no, ha rebotado. No, 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 ha caído al lado tuya, a tu derecha. Ah, bueno. ¡Olé! ¿Qué le pasa al sonido, tío? A mí me gusta, me gusta la RAM. Me gusta. Aquí sí. En verdad se me ha quedado muy mal la RAM, pero aquí... Va, guay, lo que pasa es que chupa muchas balas. Muchas, muchas balas. En el Warzone, yo pego al Warzone, en el Warzone, yo pego al Warzone, en el Warzone, en el Warzone, con mi squad. En el Warzone, yo pego al Warzone, en el Warzone, yo pego al Warzone, en el Warzone, con mi squad. ¡Suscríbete al canal!